Debería clasificar, yo creo que es una gran selección, ha hecho una muy buena eliminatoria, tiene un gran equipo, pero se define en la última fecha. Ahí estamos con el profe Peluso. Profe, ¿qué le pareció el partido? ¿Qué sensación le dejó? El partido fue de acuerdo a lo previsto. Perú es un gran equipo, fue muy difícil, jugó mejor Perú, tuvo dos chances de gol, Perú recién pudo crear la primera situación en el minuto 40, el primer tiempo, un tiro de Valverde, de lejos, y ahí provoca el córner que viene el gol que ha definido el partido, después sufriendo hasta el último minuto. ¿Quiere decir que le alcanza Perú para soñar con la clasificación en el equipo Peluso? Debería clasificar, yo creo que es una gran selección, ha hecho una muy buena eliminatoria, tiene un gran equipo, pero se define en la última fecha. ¿Y del árbitro qué le pareció? ¿Fue gol o no en esa jugada? No la vi, yo o sea, no le puedo decir nada, pero no es que haga la cómoda, no la vi, porque justo en ese momento venía bajando acá para la transmisión. ¿Sabe que vinimos para la cadena de la amistad? Exitosa, y usted escuchaba exitosa, con Vez Cable, el cable para todos. Un saludo por ahí, por favor. Un saludo. La cadena de la amistad. En Perú lo queremos mucho a usted. Para toda la gente peruana, que no se desaliente, queda una fecha, y les mando un abrazo grande a tantos amigos que tengo. Nos vamos, una sola cosa, profesor, lo vi frotándose la mano por el frío, en Lima el clima es más cálido, porque no vamos para Lima. Sí, sí, el clima es para Lima. Chao, profesor. Y esto recién comienza, el frío recién comienza. Que tengan un buen retorno. Muchas gracias. Un gusto.